Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson, rompiendo moldes. i30, seguridad, conectividad y eficiencia. i20, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico, donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. A todo gol. Patrocinado por Autofima Hyundai. No puedo ser. El Elche volvió a rozar puestos de playoff, pero se quedó a mitad de camino. No pasó del empate a cero frente al Valladolid. En un buen partido de los franjiverdes, sobre todo en la segunda parte, donde tuvieron oportunidades y fútbol suficiente para haber ganado al cuadro de Pucela, que se conformó con el punto. Fue calificado de puntazo por su técnico, el uruguayo Paulo Petzolano. Pero al Elche no le alcanza porque le sigue faltando lo más importante, gol. Ya no lleva ni un gol por partido. En 23 jornadas ha marcado 22 goles y la sombra de Oscar Plano empieza a ser cada vez más alargada. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de A todo gol. El Elche sigue estrellándose en la parte de arriba, ahora que ha mejorado considerablemente la de abajo. Ayer sumó su tercera portería a cero. Tres últimos partidos con portería a cero. Los dos últimos con su nuevo portero, Matías Dituro, aunque apenas tuvo trabajo. Lo cierto es que el sistema defensivo táctico del conjunto está dando sus mejores frutos. Y ni ayer Valladolid, ni hace ocho días el Tenerife, apenas crearon oportunidades sobre la portería franjiverde. Y eso efectivamente está muy bien. Pero donde hay que mejorar no se mejora, que es en la capacidad goleadora. Ayer las ocasiones las tuvo sobre todo John Chetahuya. Tres, con dos cabezazos y un mano a mano con Masipa, el portero de Pucela. Y con Rodrigo Mendoza, que estrelló un balón en la madera en una acción magnífica del Internacional Sub-19. Con este resultado el Elche, que no ha empezado mal. El final 2024, con cuatro puntos de seis ante dos rivales directos. Sin embargo, ha dejado escapar una gran oportunidad de adelantar y ganarle el gol a veras al equipo de Pucela. El Elche sigue a dos puntos de playoff y a cinco de ascenso directo. Con un mercado invernal, que nos va a ir dejando noticias, como la marcha de Sergio León al Eibar. En este partido, segunda oportunidad en la que BKSS no contó con Sergio León, que es el único delantero de cuna que tiene el Elche, ya era un mensaje muy claro de que no cuenta con el delantero andaluz. Por tanto, tendrán que llegar delanteros, defensas, centrocampistas, extremos. Estamos en plena reconstrucción del equipo. Vamos a analizar todo lo que dio de sí el partido de ayer, el mercado de fichajes y lo vamos a hacer con uno de los capitanes del Elche. Grupo Serrano Automoción patrocina la entrevista. Pues esta noche nos acompaña uno de los capitanes del equipo, un hombre indispensable para Sebastián BKSS y el único central de cuna que ahora mismo actúa en esa posición. Saludamos ya a Pedro Vigas. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, por aquí. Bueno, me imagino que, analizando un poquito en frío, todavía pensando que ayer se os escaparon dos puntos importantes ante un rival directo que, bueno, al final de liga pueden ser muy importantes, ¿no? Sí, se habrá agredulce porque sí, es verdad que el equipo hizo muy buen trabajo y, bueno, se vio un equipo sólido, un equipo compacto y una lástima no haber podido sacar los tres puntos si es cierto lo que acabas de decir, que al final, pues, son resultados que al final, si la liga está tan apretada, pues, igual pueden influir. Pero, bueno, el equipo está en buena línea, hizo un buen trabajo, ya te digo, y una lástima no haber podido sacar los tres puntos más que para nosotros, para la afición, que creo que también se lo merece. Y, bueno, a seguir, que no queda otra. Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Medio lleno porque habéis sumado cuatro de los seis puntos ante dos rivales directos, habéis mejorado muchísimo a nivel defensivo. Y medio vacío porque os falta gol. Lleváis 22 goles en 23 partidos. Sin gol es muy difícil estar ahí arriba al final. Vosotros en el vestuario, ¿cómo lo valoráis? Bueno, yo soy partidario de verlo siempre medio lleno. Me gusta ser positivo, me gusta creer en lo que hago, en lo que trabajo y sí que es verdad que igual nos está faltando un poquito de gol, pero como no me canso de repetir, ¿no? Estamos trabajando en ello, cada semana estamos intentando mejorar cada vez las finalizaciones, el acabar las jugadas en gol, en que pasen cosas y, bueno, al final el resultado lo que vale es el gol. Sí que es verdad que no lo estamos teniendo como nos gustaría, pero seguro que llegará. La sensación ahora mismo, viendo cada jornada la clasificación, estáis ahí rozando, rozando el meter la cabeza en puesto de playoff, pero por lo que sea, no se ha dado todavía. ¿Os desespera? ¿Os da la sensación de que hace falta algo más? ¿O tenéis la confianza de que al final vais a estar ahí? Bueno, confianza tenemos y plena, ¿no? Creo que es un camino largo, es una segunda que son muchos partidos, muy apretada y, bueno, trabajamos el día a día, el partido a partido, no nos centramos mucho en la clasificación, creo que es un error, es meterse presión extra, sabemos la responsabilidad que tenemos, el objetivo que tenemos, pero también sabemos que es paso a paso, entrenamiento a entrenamiento, incluso te diría, y es lo que estamos haciendo. Al final, si hacemos las cosas bien, seguro que obtendremos el resultado que todos queremos, alcanzaremos el objetivo. Y ya te digo, estamos trabajando ya en el siguiente partido en Andorra y lo que pasó ya no se puede hacer nada y intentar hacer que el siguiente partido los tres puntos se vengan para casa. Desde tu punto de vista, ¿qué tiene que mejorar el equipo? Bueno, al final creo que llevamos una racha buena, unos varios partidos sin encajar gol, creo que sí que es verdad que en varias fases de partido igual tenemos que tener un poquito más de tranquilidad a la hora de tener el balón, tomar decisiones, no tomar decisiones precipitadas y, bueno, al final es lo que hablamos, ¿no? Los partidos se ganan metiendo goles y eso es una de las cosas que tenemos que mejorar y la verdad es que intentamos pulir siempre el máximo detalle para no cometer esos errores o que los pequeños detalles no nos perjudiquen, así que, bueno, para mejorar siempre hay y ya te digo, estamos trabajando duro, sabemos lo que tenemos que hacer, el míster nos plasma a la perfección durante la semana lo que quiere para el partido e intentamos hacerlo lo mejor posible. Todos queremos ganar, todos queremos hacer lo mejor posible y lo más importante es que creemos en lo que hacemos. Por desgracia, podríamos decir que es el mayor debe porque hemos, o el Elche ha conseguido, Becasese, vosotros, ajustar ese sistema defensivo hasta el punto de que en los últimos tres partidos portería cero y los dos últimos han sido ya contra rivales de vuestra talla, como Tenerife y Valladolid. Parece que se ha evolucionado muy positivamente hasta encontrar, no voy a decir el sistema perfecto, pero algo bien estaréis haciendo en relación a los primeros partidos de liga donde encajabais con más facilidad. Sí, efectivamente, al final hay que ser fuertes, hay que intentar tener la portería cero el máximo tiempo posible, sabemos que siempre juegas contra un rival y que un partido pueden pasar mil cosas, pero desde cero, cero, pues cualquier ocasión, si tú mantienes la portería cero, cualquier ocasión que tengas a favor puedes aprovecharla para meter ese gol y son tres puntos. Si no lo puedes conseguir y no te has metido, pues mínimo te llevas un punto y sabes que vas a puntuar. Si te metes en goles, después sabes que se te hace más cuesta arriba, que la segunda es muy complicada y los equipos después se meten en su campo y es muy difícil hacerles daño. Así que al menos manteniendo la portería cero, sabes qué ocasiones vas a tener y ahora lo único que hay que hacer es seguir trabajando para finalizarlas como todos queremos, que es entre los tres palos y llevándonos los partidos de tres en tres, que es lo que nos va a acercar al objetivo, que es subir. Pero bueno, sin tenerlo muy en la cabeza, pero sabemos que es, como te he dicho antes, un camino largo y que tiene que ser partido a partido. Así que eso, trabajando estamos y creyendo que, como tú bien has dicho antes, es lo más importante. La clave, Pedro, va a ser en esta segunda vuelta la regularidad. Vamos, lo que estáis haciendo ahora, pues de los últimos seis puntos lleváis cuatro, no perder, porque estamos viendo que el último le puede ganar al primero, el que tenga mayor regularidad va a estar ahí arriba. Sí, yo creo que la segunda es eso, regularidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El equipo que sea capaz de mantener una línea constante y sacando puntos, siendo sólido, que encaje pocos goles y sacando partido tras partido es el que al final va a conseguir lo que todos queremos. creo que tenemos equipo de sobra para poder hacerlo, creo que hemos dado un paso muy grande hacia adelante y ya te digo, hay que encontrar esa regularidad, sí que la tenemos, pero con la victoria sí puede ser. Así que, ya te digo, al final es trabajar, trabajar, trabajar para poder conseguir lo que todos queremos. Muchos hablan de meterse en playoff, pero el ascenso directo no está tan lejos, está a cinco puntos y quedan todavía muchísimos partidos. Me imagino que será vuestro verdadero objetivo, apuntar alto. Sí, sí, yo lo único que tengo entre ceja y ceja es el ascenso directo. Sería lo mejor, lo idóneo y ya te digo, yo pienso en eso, no me conformo con el playoff, quiero ascender directo con el ECHE, estamos trabajando todos para eso, como todos sabemos que estamos a tiro de piedra, no es fácil porque los equipos no te lo ponen fácil tampoco, pero haciendo las cosas como las estamos haciendo estoy seguro de que en el futuro veremos al ECHE todavía más cerca de esas zonas tan altas. ¿Tienes la sensación de que en estos próximos ocho o nueve días que le quedan al mercado invernal la plantilla va a mejorar? Lo digo porque han venido dos compañeros, Matías Dituro, Manu Nieto, pero el míster todavía pide cuatro refuerzos más, compañeros que van a salir, Sergio León, Eibar, Lautaro Blanco, veremos si Raúl Guti, ¿te da la sensación de que en ese cambio de jugadores el ECHE va a salir reforzado, va a salir ganando? ¿Te lo digo? Porque en el final es difícil. Sí, a ver, al final yo lo que sí que te puedo decir es que quien se encarga de este trabajo de traer jugadores y planificar plantillas, pues seguro que lo va a dar todo para que así sea, para que mejore el equipo, para que el equipo cambie igual cosas que necesita cambiar para bien y ya te digo, después es como todo en la vida, tú tienes la manera de hacer unas cosas pensando que te va a salir bien, te puede salir mal, como todo, pero seguro que lo que pase aquí en estos días seguro que será para bien y la gente que venga pues vendrá a sumar, vendrá a aportar y ya te digo, los acogeremos con los brazos abiertos y seguro que con el conjunto de todo el mundo pues al menos pelearemos seguro por el ascenso que es lo que todo el mundo quiere. como estás viendo tu temporada personal porque se te ve a un gran nivel con regularidad excepto alguna pequeña lesión como ese golpe en la espalda pero se te ve muy fino, se te ve muy bien, ¿cómo te estás viendo tú? Pues sí, la verdad que hacía tiempo que no encontraba tan bien como todo el mundo lo sabe he sido un jugador que por desgracia pues no han sido lesiones graves pero siempre alguna lesión me ha impedido tener más continuidad y ahora es una cosa que sí que estoy teniendo, que es una serie de partidos acumulados que hacía tiempo que no tenía y intento aprovecharlo lo máximo posible intento ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda en todo lo que me dice el míster y sí que es verdad que está depositando una confianza en mí que se le agradezco y que intento agradecerlo en todo momento sí que es verdad que sé que tengo una edad ya son 33 años y bueno hay que trabajar más para poder evitar todas esas lesiones que me están respetando y que espero que me respeten de aquí al final de mi carrera que espero que sea bastante tarde El míster pida un defensa central lo ves como competencia como amenaza lo digo porque eres el único central natural que está jugando actualmente estás escoltado por laterales No, no amenaza ni mucho menos pero sí que al final pues te sirve para para no relajarte tampoco me considero un jugador que que se relaje pero al final toda la competencia es buena creo que al final tener dos jugadores por posición que se estén disputando el sitio que no haya un titular indiscutible pues eso hace que el equipo sea mejor que un jugador de lo máximo de sí es su mejor versión y bueno al final la decisión la tiene el míster y bueno si ha pedido un central pues bienvenido o sea como te he dicho antes lo recibimos con los brazos los brazos abiertos y será una competencia sana en todo momento así que bueno todo el que venga lo único que se pide es que dé el máximo de sí y que ayuda al equipo Del Elche ¿qué opinión tienes del míster? porque llegó hace 11 meses en una situación muy difícil el año pasado a estas alturas con un Elche a la deriva descendido casi virtualmente vino para mantener ese equipo y vimos como la mitad de jugadores se marcharon algunos de ellos ya con el campeonato empezado tiene la sensación de que ha ido evolucionando conforme ha evolucionado la segunda división tiene un criterio firme ¿qué opinión tienes de él? la opinión es muy buena vino en una situación que no era nada fácil vino con la bueno vino de la manera que tenía que ganarse a la gente al equipo y como te he dicho en una situación que no le favorecía mucho pero desde el primer momento en el vestuario pues desde que llegó al equipo lo trató de maravilla creyó en él desde el minuto uno y esto es una cosa que al final se agradece y al final pues también ver la idea que tiene de juego tener el balón el máximo tiempo posible lo que propone y todo esto pues ¿qué te voy a decir? pues simplemente palabras de elogio tampoco te deja relajarte en ningún momento que eso también es importante e intenta sacar el máximo de cada uno exprimirnos al máximo y no relajarnos en ningún momento me pide la opinión te diría que personalmente es una opinión muy buena y ya te digo espero que que también su paso por elche sea largo y que podamos estar todos juntos para poder disfrutar todo lo que lo que estamos trabajando para conseguir el ascenso que estemos todos juntos que esté él que esté la plantilla y ya te digo que sea por muchos años el tiempo que está aquí La última Pedro ahora vais a casa de la Andorra la verdad es que los próximos tres rivales sobre todo las dos próximas salidas Andorra y luego la siguiente salida Morevieta dos de los que están allá abajo en medio la visita del Burgos que no es fuerte a domicilio aunque sí muy fuerte en casa ¿te darás la sensación de que en estos tres partidos ahora con este calendario puede ser más asequible el sumar la mayoría de puntos o esto es esto es verlar venir? Bueno lo que sí que tengo claro es que si hacemos las cosas como las tenemos que hacer si jugamos como tenemos que jugar y como y como lo tenemos que proponer tenemos muchas posibilidades de de ganar cada partido tanto Andorra Burgos todos los que los que nos tocan a continuación a priori son rivales que asequibles pero como hemos dicho antes ¿no? al final el primero puede ganar el último en cualquier jornada y viceversa lo que sí sé es que daremos todo para para conseguir los los tres puntos de cada cada uno de los partidos y ya tío como como lo vamos a hacer creyendo haciendo lo que sabemos que es jugar el balón y seguro que así en estas tres jornadas que vienen seguro que los goles vendrán que celebraremos goles y sobre todo las victorias que es lo que más necesitamos Ojalá que sí Pedro enhorabuena por tu partido de ayer y por la y por la temporada ojalá que le deis una alegría a la afición el próximo domingo en Andorra Seguro que sí muchas gracias a vosotros Gracias a Pedro Vigas que ha sido nuestro invitado esta noche en A Todo Gol Grupo Serrano Automoción ha patrocinado la entrevista 1, 2, 3 1, 2, 3 Haz de un día cualquiera un día especial Disfruta del Skoda Camique con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias lo devuelves o te lo quedas Infórmate en skoda.es Ven a tu concesionario Skoda en Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar Grupo Serrano Automoción Hay empates que saben a poco o a mucho dependiendo del rasero con el que se mide mientras que para Paulo Pezzolano el entrenador uruguayo del Valladolid el punto cosechado anoche en el Martínez Valero fue un puntazo porque sufrió y el Elche estuvo más cerca de la victoria para becas ese ni que decir tiene que le supo a poco vamos a escuchar en rueda de prensa a los dos entrenadores Pensando en el primer tiempo no nosotros vinimos a buscar otra cosa viendo el segundo tiempo si fue un puntazo que nos sacamos el segundo tiempo nos superaron es un equipo que juega muy bien mueve muy bien la pelota y bueno el segundo tiempo nos desordenamos un poco ellos encontraron los espacios que querían y generó un poco de malestar entonces pensando en eso si fue un buen punto a ver que nos estaba faltando nosotros en el campeonato también sumar un punto de estos somos el equipo que tenemos menos empate los equipos que están con nosotros dos o tres puntos arriba tienen capaz que cinco o cuatro cinco empates más que nosotros que son los puntos que nos sacan la ventaja hay que ser humildes y estos partidos si fue un buen punto por cómo se dio el partido el primer tiempo creo que fue un partido muy parejo los dos buscando el arco rival buscando fue un partido muy táctico y el segundo tiempo obviamente ellos fueron superiores entonces fue fue un punto muy valioso no 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 ellos tampoco el primer tiempo tampoco pero fue un partido que fuimos los dos a buscarlo si ves el partido fuimos los dos a buscarlo el segundo tiempo sí ellos fueron superiores y ahí nosotros nos sentimos superados dentro del campo nos sentimos incómodos sin pelota este pero la verdad el rival lo hace muy bien que cuando lo hace bien y te encuentra los espacios se te complica no es que tuvimos muchas chances pero el primer tiempo fue una cosa y el segundo tiempo fue otra digamos nosotros vinimos a buscarlo tres puntos pero bueno también hay un rival que juega muy bien Sebastián los hace jugar muy bien un equipo que está muy aceitado y sabe a lo que juega sí creo que el gol el gol que tuvimos situaciones para concretar el desarrollo del primer tiempo fue más parejo así y todo tuvimos las dos situaciones muy claras la de Rodrigo y la de John no contabilizamos ninguna en contra que es muy importante y el segundo tiempo además de las situaciones que tuvimos también con John el mano a mano el cabezazo de John los rimatos de Floral y la cantidad de centro también no nos pateó el arco y creo que ahí el desarrollo ya el segundo tiempo fuimos muy superiores sobre todo cuando Feba descendimos unos metros y subimos más a carrer pudimos tener más fluidez más apariciones más sorpresas hicimos todo lo necesario para llevarnos la victoria bueno la contundencia hoy no estuvo a nuestro lado y eso hace que bueno terminemos 0 a 0 porque la verdad hoy Mati fue un espectador estuvo más para jugar que para por suerte por gran trabajo del equipo pero bueno cuando pasa eso hay que hacer goles así que una buena sensación de cómo el desarrollo fue favorable entre un gran rival un gran entrenador que viene también sumando más o menos los puntos que tenemos desde que llegamos y me parece que hicimos todo para para estar tranquilos de que este el camino a seguir José son banda derecha Nico Fernández banda izquierda en lugar de TT y Feba lo pide el cambio y pusimos un punta más porque ya cuando quedan pocos minutos y después ha buscado por todo lado cualquier presencia en el área tener un delantero más algo obvio piernas hábiles por afuera y dos centroatacantes muy sencillo de leer creo que obviamente también nuestra capacidad de intensidad y sostenerlo no es fácil siempre el equipo rival el primer tiempo equipara más me parece que eso por un lado y también después si hablamos de lo posicional a lo mejor el descenso un poquito más de Feba y la subida de Carre y el descenso también de Mario nos ordenó un poco más la banda derecha y nos permitió tener banda derecha y banda izquierda que en el primer tiempo usamos más la banda izquierda la banda derecha estaba un poco más desordenada más ansiosa pero me parece que el equipo te vuelvo a decir tuvo más situaciones que con Tenerife defendió igual o mejor que con Tenerife y nos faltó el gol entonces cualquier tipo de análisis visto desde el desarrollo es favorable no sufrimos no nos patearon el arco estuvimos convencidos de nuestra idea nos costó un poquito más el primero que el segundo pero aún así creo que fuimos dentro de la paridad mejor por la contabilidad de las situaciones a favor y ninguna en contra entonces a partir de ahí calma calma que estamos en el camino correcto van dos partidos después del regreso dos porterías en cero que es muy importante la solidez así que a seguir ahí trabajando esperar que vengan los chicos que queremos que vengan y valorar el esfuerzo infinito de este grupo de futbolistas que hoy nos hubiese gustado por el cariño que nos dio la gente cuando llegábamos a las siete de la tarde estar ahí ya tan temprano y ese recibimiento tan pasional no hubiese gustado regalarle una victoria pero bueno lo buscamos lo buscamos y ese reconocimiento a mí como entrenador me corresponde para mi futbolista porque vi un equipo muy competitivo y muy convencido de cuáles son los caminos sí bueno es cierto que por lo que generamos no tenemos la cantidad de goles esperada también lo dice la estadística pero insisto no solamente es responsabilidad de un jugador es también la determinación y el convencimiento de los guines de los de segunda línea de los interiores del centro atacante mejorar el balón detenido y tuvimos dos chances muy claras de balón detenido hay muchas maneras también de llegar al gol muy importante lo que vos manifestás el arco en cero creo que tiene que ver mucho también la inclusión de John en eso que nos da más solidez y a partir de ahí seguir trabajando valoro lo de lo de su entrenador porque bueno como bien decís vos llevarse un punto desde este lugar hay que hacer mérito y bueno ellos seguramente se irán contentos nosotros quedamos con esa sensación de poder haber hecho algo más sobre todo en esa última jugada de encontrar el gol pero valorando el esfuerzo y el desarrollo y también sabiendo que enfrentamos un rival que juega muy bien a pesar de que no viene en su mejor momento y que tiene también una muy buena idea y muy buenos futbolistas no hay que tampoco minimizar eso porque en una liga tan pareja creo que solamente hoy ganaron dos locales no sé si el Zaragoza y otro más en toda la fecha así que esta liga ya sabemos la paridad que existe todo lo que sea sumar y todo lo que sea buenas sensaciones para llegar al último mes con vida es clave en esta categoría todos queremos ganar y todos queremos estar ya en la zona de clasificación pero hay que saber que la complejidad es altísima y nosotros estamos mostrando mucho coraje con lo que tenemos para tratar de vulnerar eso creo que sí nos faltan variantes arriba sobre todo de recambio Tete y Nico vienen haciendo un esfuerzo muy grande toda la temporada todo lo que va a la temporada Sergio está trabajando en eso para ver si podemos tener dos jugadores más ahí que nos den algún tipo de recambio y que los chicos de estos que hacen un esfuerzo conmovedor porque lo de Nico y Tete hoy fue maravilloso pero vienen jugando ya todos los partidos a excepción de uno que tuvo suspendido Nico entonces yo creo que ahí el equipo puede tener algo de mejora ¿no? No, lo de John no recuerdo que fue puntualmente creo que como te digo más que lo de John el tema de ordenar más la banda derecha cuando lo ordenamos la banda derecha el equipo tuvo lo mismo que hizo en la izquierda en todo el primer tiempo lo pudo hacer en todo el segundo tiempo en ambos lados estuve muy contento con el desarrollo de él y lo de Nico que vos decís viene una lesión tuvo 18 días lo vamos llevando de menos a más ya sumó minutos el otro día sumó minutos hoy cada vez que él entra sabemos que puede generar algún tipo de peligro porque tiene categoría porque tiene clase porque tiene técnica porque tiene talento y esa continuidad no se fue dando a veces por la gripe a veces por la expulsión a veces por esa lesión que fue pasando cosas que son ajenas a que no tenga continuidad y bueno lo tendrá que trabajar para otra vez encontrar esa continuidad que en algún momento tuvo pero sin duda que estamos hablando de un jugador talentoso y que además nos da pelota parada pegada, llegada visión todo entrenador quiere tener un jugador así así que yo estoy contento con él y comparto con vos que me gustaría poder tener más regularidad y más continuidad pero creo que no ha sido en este caso producto de decisiones sino que fueron cosas que no podemos controlar las lesiones la enfermedad y las expulsiones yo no las puedo controlar estamos contentos con el proceso de él hay que seguir acompañándolo hay que seguir guiándolo hoy lo hizo en una posición diferente jugando por izquierda para después jugar más interior presionando como doble delantero lo hemos usado por derecha lo hemos usado por banda lo hemos usado interno derecho de doble pivote o sea que es muy importante esto que me decís vos porque un jugador que tan joven con pocos partidos en segunda que pueda tener todo ese abanico de posibilidades y cumplirlo de a poco es importante hay que seguir con esa prudencia con ese trabajo con esa humildad y darle valor que tanto él como yo cuando nosotros vinimos hace nueve meses por ahí no eran la realidad que son hoy como subió Pami Adam entonces Mourac también entonces toda Salina entonces todas esas cosas me parece que son para remarcar y destacar ¿estás buscando coche? ¿quieres vender el tuyo? GESCOM Auto especialistas en la compraventa de vehículos multimarca seminuevos completamente revisados y garantizados con financiación personalizada visita nuestra exposición no te dejará indiferente rapidez seriedad y garantía de satisfacción tanto si compras como si lo que quieres es vender tu coche con la máxima tasación GESCOM Auto 100% clientes satisfechos pues ha comenzado la segunda vuelta dos partidos el Elche cuatro puntos ante Tenerife y Valladolid no es un mal bagaje aunque lógicamente el punto de ayer sabe amargo porque el Elche jugaba en casa ante su afición y además mereció ganar mereció más pero hay que marcar los goles no hay que quedarse con el hui vamos a repasar los números que nos deja esta vigésimo tercera jornada viscodescans patrocina los números de la jornada en viscodescans somos fabricantes de colchones almohadas y toppers viscoelásticos de alta densidad contamos con una amplia gama de sillones levantapersonas camas articuladas sofás y canapés y ven a conocer el nuevo colchón ergonómico de viscogel con cuatro zonas de confort viscodescans todo lo relacionado con el descanso viscodescans calle Cayosa del Segura polígono industrial Faima detrás de Brico de Pot pues vamos a repasar los números que nos deja esta segunda jornada de la segunda vuelta en la división de plata José Antonio González buenas noches buenas noches Paco cuéntanos como fue jornada número 23 en segunda división es decir la segunda de la segunda vuelta una jornada que arrancó con esa victoria 2-0 del Zaragoza en casa ante el Andorra el que será el próximo rival del Elche Club de Fútbol a partir de ahí el Albacete perdió 0-1 en el Carlos Belmonte ante el Alcorcón el Amorevieta en su duelo directo en la lucha por la permanencia perdió 0-2 en casa ante el Eldense el Español consiguió sacar su partido adelante 2-1 en Cornellal Prat ante el Villarreal el Tenerife volvió a perder 1-2 ante el Sporting de Gijón el Racing de Ferrol hincó la rodilla por fin en su estadio 1-3 ante el Real Oviedo el Racing de Santander también perdió 0-2 ante el Cartagena el Mirandés empató a 1 ante el Levante en el tramo final del partido el Huesca se lo puso difícil al Eibar aunque el conjunto armero venció 2-3 en el Alcoraz y en el Martínez Valero en el último encuentro del domingo reparto de puntos 0-0 entre el Elche y el Valladolid cierra la jornada en Butarque el Leganés Burgos ¿Cómo queda la clasificación con estos resultados? Al frente de la tabla con un partido menos de momento el Leganés con 42 puntos le acompañaría a primera división si esto terminase así de manera directa el Sporting de Gijón con 39 en la zona de playoff máxima igualdad tres equipos empatados a 38 puntos Español Eibar y Racing de Ferrol el que cierra esa zona noble es el Levante con 36 pero no se puede relajar porque el Valladolid aunque está en la séptima plaza también está en puntos de playoff con esos 36 puntos 34 para Oviedo y el Elche Club de Fútbol 33 para otras dos escuadras Racing de Santander y el Burgos con 32 el Real Zaragoza 31 para el Tenerife 30 puntos para Mirandés y el Dense 25 el Albacete con 24 Villarreal B y también el Alcorcón el equipo alfarero es el que marca la permanencia abriendo la zona de descenso a primera federación Huesca y Andorra con 23 puntos cada uno penúltima posición el Cartagena con 21 y cierra la tabla alcoholista el Amor Evieta con 16 Vamos a por la próxima jornada Va a ser una jornada muy interesante va a comenzar con ese partido en Ipurua entre el Eibar y el Mirandés el Alcorcón recibe al Real Zaragoza Cartagena Amor Evieta Real Oviedo Leganés Levante Tenerife en el nuevo Pepico Amat el Dense Español el partidazo de la próxima jornada se va a jugar el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde ese duelo en el Nacional de Andorra entre la Andorra y el Elche Club de Fútbol en la Cerámica Villarreal Behuesca Burgos Albacete Sporting de Gijón Racing de Ferrol y por último en Zorrilla el Valladolid Racing de Santander Vamos ya con las puntuaciones a los jugadores en el partido disputado anoche en el Martínez Valero En líneas generales Paco fue un buen partido por eso el empate sabe a poco Dituro que no tuvo demasiado trabajo tiene un 6 un 7 para el defensa Carlos Kler un 8 para el capitán Pedro Vigas con un 6 jugadores como Mario Gaspar Sergio Carreira y también Tete Morente John tiene un 7 al igual que Aleix Febas un 8 para Rodrigo Mendoza 7 para Nico Fernández y Mourad un 6 los jugadores que entraron desde el banquillo poco pudieron cambiarle la cara al equipo un 5 para Manu Nieto Josan y Borja Garces y un poquito mejor estuvo el argentino Nico Castro al que le ponemos un 6 En la clasificación general tras 23 partidos ¿cómo queda? Líder indiscutible el catalán Aleix Febas 151 puntos para él segunda posición para Carlos Kler con 138 completa el podio Nico Fernández muy cerca porque tiene 132 puntos a partir de ahí Tete Morente 126 120 Pedro Vigas 118 el lesionado Oscar Plano que va cayendo posiciones 115 para Mario Gaspar 111 Josan y Nico Castro 105 Mourad 102 Fidel San Román tiene 87 en la segunda parte de la tabla Cristian Salvador 81 Borja Garces 76 68 Sergio León que parece que tiene las horas contadas 51 para Raúl Guti 53 Lautaro Blanco con 50 Rodrigo Mendoza 45 Salinas Carreira 38 Diego González 36 Adam 28 John 17 y Dituro que se estrenó en el Martínez Valero 13 puntos y la clasificación de goleadores que por desgracia no se mueve esta semana no tenemos novedades después del partido ante el Valladolid al frente de la tabla sigue el máximo goleador del Elche esta temporada el mostoleño Oscar Plano con 7 dianas hay una gran diferencia porque en segunda posición está Tete Morente con 3 que lleva ya también varios partidos en los que no ve portería 3 jugadores con 2 goles Nico Castro Sergio León y Nico Fernández con 1 están Borja Garces Fidel Mario Gaspar Lucas Bollé Rodrigo Mendoza y sumamos también ese gol en propia portería de Timor en la visita a Elda pues hasta aquí el repaso a los números que nos deja esta jornada gracias José Antonio gracias Paco habrá que estar ya pendiente de lo que vaya de parar la próxima Visco Descans ha patrocinado los números de la jornada en Visco Descans somos fabricantes de colchones almohadas y toppers viscoelásticos de alta densidad contamos con una amplia gama de sillones levantapersonas camas articuladas sofás y canapés y ven a conocer el nuevo colchón ergonómico de Visco Gel con 4 zonas de confort Visco Descans todo lo relacionado con el descanso Visco Descans calle Cayosa del Segura polígono industrial Faima detrás de Brico de Pot pues el Elche ya pone el foco en el Andorra próximo partido de liga el domingo a las 4 y cuarto en el Estadio Nacional de Andorra donde se va a disputar ese partido que esperemos signifique una nueva victoria del conjunto frangiverde para mantenerse imbatido en este nuevo año 2024 y acercarse o meter por fin la cabeza en esa zona de playoff solo con haber ganado ayer el Elche hoy estaría séptimo en puntos de playoff aunque por diferencia de goles estaría fuera así que las diferencias siguen estando ahí a dos puntos próximo partido en Andorra luego el Elche recibe al Burgos el viernes siguiente a las 8 y media para jugar el sábado siguiente 10 de febrero frente a la Morevieta la Morevieta es colista los dos próximos desplazamientos son contra colistas Andorra y a Morevieta y en medio viene el Burgos que es muy fuerte en casa el más fuerte en su estadio pero fuera es un equipo bastante más vulnerable es un calendario ahora de tres partidos donde el Elche debería sacar la mayoría de los puntos si quiere meter la cabeza entre los seis primeros así lo dejamos que paséis una feliz semana mil gracias por estar ahí un lunes más buenas noches a todo gol patrocinado por Autofima Hyundai Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos Conan disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica Hyundai Tucson rompiendo moldes i30 seguridad conectividad y eficiencia i20 el estilo de una gran generación Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo si piensas en Hyundai piensas diferente de la ciudad avio en el momento en la ciudad en el momento de la ciudad su Gracias.